FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. La complejidad del establecimiento asistencial, a menor complejidad hay menor uso de antibióticos y menor posibilidad de infección generada por bacterias resistentes. Las características de la unidad de internación, no es lo mismo una unidad de quemados o una unidad de cuidados intensivos que una sola clínica de autocuidado. Y las características del huésped, si es un huésped inmunocomprometido, si es inmunocompetente. Ustedes saben, y eso se vive en la práctica cotidiana, tengan establecido mecanismos con distinto desarrollo para el control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Otro concepto importante es que la frecuencia solo puede ser comparada en la misma institución y con el transcurso del tiempo. No podemos comparar lo que pasa en el Hospital de 25 de Mayo con lo que pasa en el Hospital Internacional de Junín. ¿Por qué? Porque son realidades absolutamente diferentes y pasa por la infraestructura. Probablemente no tanto en el equipo de pacientes, aunque seguramente en Junín hay más pacientes que demandan atención inmunocomprometidos. Entonces no nos podemos comparar nada más que contra nosotros mismos en la misma institución. Por eso, cuando empiece a trabajar el Comité de Infecciones es importante establecer lo que se llama la línea de base y en la medida que voy estableciendo las políticas, higiene de manos, miedo a adherencia, ver qué es lo que va pasando con las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Esto es fundamental. Solamente comparación en la institución en el tiempo. Medir el impacto de la capacitación, lo que les decía en las normas de higiene, con la higiene de manos reglada controlamos el 70% de las infecciones, ganamos muchísimo en calidad de vida. El uso de antibióticos normatizados. Por lo menos tener guías de tratamiento para las infecciones prevalentes. Infección urinaria, neumonía adquirida en la comunidad. También para la neumonía asociada al ventilador. ¿Por qué? Porque va a ser en base al diagnóstico microbiológico y la flora prevalente. Esto es fundamental. El sobreuso de antibióticos que ha habido en estos dos años de pandemia implica una progresión de 10 años en la resistencia antimicrobial. Y esto hace que estemos muy cerca de quedarnos sin antibióticos para el tratamiento de distintas infecciones. En dos años, por no trabajar adecuadamente, progresamos el 10. La calidad de la vigilancia y la oportunidad de la notificación. Detectar el caso de infección hospitalaria inmediatamente debe ser comunicado y tomarse las medidas. Porque ocultar esta situación es poner en riesgo a todos los demás. Y esto es lo que tenemos que tener claro. No es ninguna vergüenza tener una infección hospitalaria. Es una situación que sabemos que de piso ocurre en el 7%. No puedo evitarlo, pero presentada la situación, sí, tengo que trabajar de manera muy oportuna y eficiente para controlarlo. En lo que tiene que ver con las medidas de prevención, en el posgrado, en el pregrado se trabaja fundamentalmente con la higiene de manos y las nociones básicas, por lo menos en las carreras de medicina, de enfermería. Pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que hacerlo con la matriz FODA. Entonces, ¿qué tenemos? La fortaleza es la capacitación. La capacitación tiene que ser continua y en servicio y con evaluación de los resultados. Y necesitamos el compromiso del miembro del equipo de salud. Y esto va tomando relevancia, ¿por qué? Si quiero acreditar el establecimiento de salud. Los establecimientos de salud se acreditan conforme a las normas ISO. Para esto, ¿con qué contamos? Con las actividades del Instituto Nacional de Epidemiología, que es el Instituto Juan H. Jara, con sede en Mar del Plata. El INE Jara tiene un curso de capacitación en control de infecciones que es anual, es virtual durante todo el año y culmina con una semana presencial que habitualmente fin de noviembre y diciembre. Esto es muy importante y va siendo reforzado por la capacitación en servicio. También están los cursos de universidades y de sociedades científicas como ADESI, como SADI, que trabajan en el control de infecciones. ¿Cuáles son las debilidades? El escaso interés individual, el escaso interés general y el escaso interés institucional. Y esto es lo que hay que revertir, por eso vuelvo que fue riquísima la reunión de hoy, porque estuvimos todos trabajando de manera transversal y hacer ese clic para revertir esto. También es una debilidad el bajo requerimiento espontáneo de capacitación. ¿Por qué? Porque no es percibido por una necesidad. Si no es percibido como una necesidad, no quiero formarme. Creo que hoy esto quedó claro. Y los desconceptos para la incorporación del tema. Porque hay algunas especialidades, o no, yo no tengo en mi servicio, en mi sala, no hay infección hospitalaria. Ya sé, muchas veces nos han dicho eso. Y si que le decimos, doctor, doctora, eso es lo que usted cree. Escaso conocimiento de las implicancias, esto tiene que ver con la educación, en la calidad institucional y la seguridad del paciente. Esto es real. No se tiene claro el concepto. ¿Cuáles son las oportunidades? Son muchas. Promover la inclusión de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, el perfeccionamiento, la capacitación, en las especialidades básicas y las subespecialidades. Esto tiene que ser absolutamente horizontal. Y también, lo que empezamos a hacer hoy, promover el establecimiento progresivo, a través de la constitución del Comité de Control de Infecciones, de la vigilancia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces, ¿qué necesitamos para el control? El compromiso institucional. Volvemos. La decisión política con la calidad y la seguridad de la atención del paciente. El compromiso del equipo, el trabajo en equipo. Esto no lo resuelve ni la enfermera en control de infecciones, ni el infectólogo. Esto es un trabajo en equipo. Trabajar en la mejora del proceso. Tener los recursos. Los recursos son recursos de muy bajo costo, y esto el Ejecutivo lo tiene que entender. Porque, ¿qué son? Los recursos para la higiene. La higiene de manos, la higiene medioambiental, y si hay algo barato es el jabón y es el hipoclorito de sodio. Si compramos con un frasco ampolla de mangomicina. Y la sustentabilidad. Y siempre empezamos, esto está muy bien graficado, vamos ascendiendo hasta que llegamos a la tolerancia cero. ¿Qué es la tolerancia cero? No podemos tener, por ejemplo, un miembro del equipo de salud que nos higienice las manos antes y después del contacto con el paciente. Y vamos al comité de control de infección. Tiene que estar establecido en todos los establecimientos con 25 camas y más. Por eso, si vamos al hospital de Norberto de la Registra, tiene 14 camas, no necesita constituir el comité, pero sí trabajar en el control de las infecciones. El comité tiene un núcleo central que está constituido por el infectólogo, si no hay infectólogo, un clínico, la enfermera en control de infecciones, si no hay enfermera en control de infecciones, la enfermera que tenga la mejor disposición, buena voluntad, y esté deseosa de capacitarse, y el microbiólogo. El microbiólogo es fundamental, ¿por qué? Porque tiene la llave y nos va a decir qué microorganismos y cuál es el perfil de sensibilidad, resistencia a los antibióticos. Ese es el núcleo central, el que le gusta usar en otra palabra, el CORE. Pero el comité de infecciones también tiene que estar integrado por un representante de la dirección. La dirección, el representante de la dirección, tiene que participar de todas las actividades. Y un representante de cada uno de los servicios que tenga el hospital. Si no es el jefe, que sea la persona que designa. Y siempre tiene que haber un titular y un suple. Es decir, todas, absolutamente todas las unidades que tiene el establecimiento. No pensemos únicamente en lo que tiene que ver con la práctica médica. La cocina o el servicio de nutrición es importante, el servicio de limpieza, mantenimiento, porque es un todo. Y tiene que funcionar armónicamente. El comité tiene que establecer, por consenso entre sus miembros, las normas de funcionamiento. ¿Cuál es la periodicidad de reunión? Lo óptimo es una vez por semana. Establecer los días y horario, el lugar. Empezar a trabajar en la normatización. Hay cosas que están hechas, como es la higiene de manos. Eso simplemente es aplicable medir la adherencia. Lo mismo ocurre con la higiene ambiental. Y las normas, sí, las normas de diagnóstico para un uso racional de recursos. Es decir, plantear este motivo de consulta, este motivo de ingreso. ¿Necesita exámenes complementarios? Bueno, ¿cuál es? Entonces, arrancar desde el perfil mínimo de análisis clínicos a los más complejos, porque no a todos le voy a pedir exactamente lo mismo. Como ejemplo, el laboratorio clínico vale para diagnóstico por imagen. Y acá que necesito, establecida las pautas de tratamiento antibiótico, necesito un correlato, porque si no, se nos escapa la tortuga, como se dice. Y que es la farmacia. Que el farmacéutico no dispense si tiene X diagnóstico, que esté estandardizado en tratamiento y está indicando un antibiótico que no corresponde. Por ejemplo, una neumonía segmentaria adquirida en la comunidad y la prescripción dice, se triaxona, una cefalosporina de tercera. No lo tiene que dispensar. Al principio, ¿qué va a pasar? Y esto lo hemos vivido. Se imaginan en el ojo del médico. Pero bueno, eso se va limando. Se conversa, el consenso. No es que el farmacéutico es superior, que él le está diciendo, no, no es el tratamiento que corresponde, sino que lo está invitando cordialmente a que cumpla con las normas. Se ríen porque, bueno, esto pasa. Esto es la vida real en nuestro medio. Detectada la infección hospitalaria siempre es conveniente que tanto en la dirección del hospital como en la jefatura de enfermería haya un plano, la ubicación de las camas, el número, y diariamente quién lo va a hacer, el microbiólogo. O la enfermera en control de infecciones va a poner, va a marcar, si tiene infección hospitalaria, elegirán un color y poner el microorganismo. Y eso es la georreferencia. ¿Por qué? Porque esto le sirve a todos. Y para saber dónde hubo, evidentemente, un escape, no se están cumpliendo estrictamente las normas de prevención y control. Bueno, de cada una de esas reuniones, de cada actividad, de cada acción que se recomienda, aquí hay que hacer un acta. Y las actas tienen que estar archivadas. Hoy el acta es digital, el acta se enumera, se pone acta número uno, está el día, entre tal hora y tal hora estuvimos reunidos y lo que se trata. Producida la infección hospitalaria, ¿qué hay que hacer? Cuando cerramos el manejo de la situación, un informe, y ese informe hoy es muy fácil porque vía el chat de WhatsApp que están agrupados o lo institucional, se da difusión al informe. Para que todos sepan, esto es la devolución de la información, qué se detectó, cómo se manejó, hasta llegar a la solución. Es la retroalimentación. No se puede, antes decíamos cajonear, ahora ya no se guardan papeles, ¿no es cierto? Pero hoy sería que no quede en la computadora, sino darle difusión. Y esto es la devolución porque hubo mucha gente que trabajó, no solamente los miembros del comité. La presentación en las reuniones científicas, lo planteaba muy bien la doctora Schiavina, con la actividad que va a haber a comienzos de diciembre, y publicar. En el año 1983, se implementó el Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias, que tiene sede en Mar del Plata, en el INEJARA. Tiene un manual de vigilancia de las infecciones hospitalarias. Hay un sistema para la autovaluación de los programas de prevención y control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. También hay un manual para las áreas críticas y cirugía, que es reciente, en el 2020. Se realiza anualmente el Estudio Nacional de Consumo de Antimicrobianos en los hospitales, y esto es únicamente, se adhiere en el programa, se llama VIDA, Vigilancia e Infecciones Hospitalarias de Argentina. Entonces, la institución, cuando considera que está en condiciones, que tiene su comité de control de infecciones, que tiene ya señalados los caminos y arrancó en el trabajo del control de infecciones, puede solicitar la adherencia al programa VIDA. Se van cargando los datos en el software que tiene y únicamente la institución tiene acceso a sus datos, no puede mirarlos de los otros. Todos los datos se consolidan en un informe anual. Entonces, tantos hospitales privados, tantos hospitales públicos están participando y estos son los resultados. Y los componentes que se vigilan son en unidades de cuidados intensivos de adultos y pediátricos, neonatología y pacientes quirúrgicos. Y acá están las tapas, el manual de vigilancia de las infecciones hospitalarias, el de las áreas críticas y hay un documento nacional, que es del año pasado, de las acciones para garantizar la seguridad del paciente. Y por supuesto, uno de los componentes es el control de las infecciones hospitalarias. Por otra parte, la Asociación Internacional de Enfermedades Infecciosas tiene una guía para el control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y a partir del 2021 se constituyó este proyecto IDEA, que es del subsector privado, lo dirige el doctor Ricardo Durlach, que es el proyecto nacional para el control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, con el lema, salvando vidas y ahorrando costos. Esto tiene muchísimo impacto, tanto en público como en privado, pero de pronto el subsector privado es donde más se percibe, porque lo otro lo pagamos todos el público. Y tenemos de sancionada el 24 de agosto del 2022, se promulgó en el boletín oficial y que entró en vigencia, atención con esto, después nos comentarán cómo están, por favor, entró en vigencia el 1 de septiembre de este año, la ley nacional 27.680 para la prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que lo que establece es la obligación de la prescripción de antibióticos con diagnóstico, con todos los datos del profesional actuante, no solamente la matrícula, sino dirección y dirección electrónica y es con receta archivada. Estamos en Argentina. Ya teníamos una ley para antibióticos que era bajo prescripción, que estuvo en vigencia hasta el 31 de agosto del 2022. Y todos sabíamos que va Don José a la farmacia y dice me duele la garganta de mi amoxi o se lleva amoxi o amoxiclabulani. O sea que no se cumplió. Esto esperemos que sí, pero para esto hay que educar. Por un lado la comunidad, que es fundamental, el concepto, que no todos los motivos de consulta son fáciles de tratamiento antibiótico, porque Don José, Doña María, se hacía un médico y no me dio nada. Porque este es el concepto que tiene que ir al médico e irse con una indicación de tratamiento y generalmente un antibiótico. O sea que esto hay que trabajar muchísimo, muchísimo en capacitación. Esta ley va a tener, hay que reglamentarla rápido, esperemos que no pase como la ley de vacunas que lleva cuatro años sin reglamentar, pero está tan desarrollada, a diferencia de otras leyes, que en realidad tiene un escaso articulado para reglamentar. Y reforzar todo esto que venimos planteando con el, y esto es a nivel internacional, que el 5 de mayo es el Día Mundial de la Higiene de Manos. ¿Eh? 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 La otra fecha establecida de manera internacional es el 17 de septiembre, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y fíjense que el planiferio está hecho con qué? Con cápsulas y comprimidos. Es por el sobreuso de antibióticos. ¿Eh? Que es lo que nos pone de manera más, en un periodo más breve de tiempo, en muchísimo, en muchísimo riesgo. Estas fechas fueron fijadas con la filosofía de Nesofías, así como está el Día Mundial de la Hepatitis o el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, para reforzar las actividades de concientización y, si es posible, de capacitación. Entonces, lo que tiene que ver con este aspecto, tenemos 5 de mayo, el Día Mundial del Lagado de Manos, y el 17 de septiembre, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Les pregunto, ¿hicieron algo acá a propósito de estas fechas? Bueno, tenemos tareas también para el año que viene, ¿vieron? Nos juntamos y cada vez les damos más trabajo. Y como comentario, volver a esto. El control de las infecciones asociadas al cuidado y la salud es este triángulo. En la pirámide, en el vértice, está la decisión política. El control de las infecciones es una deuda social. Tenemos los derechos del paciente, la seguridad del paciente y la necesidad de reducción de las infecciones asociadas al cuidado y la salud. ¿Qué necesitamos? La sustentabilidad en la asignación de recursos. ¿Y qué más necesitamos? Gestión. Sin adecuada gestión, esto no es posible lograrlo. Si se colocó algún tipo de material biomédico, como puede ser una prótesis o las mallas tan comunes para cirugías abdominales. Eso es lo que hay que tener en cuenta, no solo en el momento de elegir el tratamiento antimicrobiano, sino también cuando queremos registrar cuántas infecciones fueron asociadas al cuidado de la salida. En este caso, se involucran tejidos más profundos, como la fascia o los músculos, y también se va a evidenciar la presencia de pus, sino la delicencia de la herida, más fiebre o dolor, un absceso o un resultado de cultivo positivo. Esta imagen corresponde a un niño que había sido intervenido quirúrgicamente por una apendicectomía en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires y en lugar de evolucionar bien, como hubiera sido en 24 horas irse a su domicilio, a las 24, 48 horas, siguió con fiebre y con dolor. O sea, a un sumisistas ingresó por una apendicitis, se le realiza una apendicectomía, si a las 48 horas sigue con fiebre y tiene dolor, lo que uno tiene que sospechar es que hay algo agregado que adquirió en el ambiente hospitalario. Se derivó a otro centro y así sucesivamente, en la hospital de San María Lúbica, llegó el día 7. En la foto uno sí puede evaluar que hay una infección grave de piel y partes blancas, de hecho observamos la necrosis, pero tenía una facitis necrotizante, que comprometía hasta casi la rodilla y la axila y falleció en el quirófano. A las 48 horas, alguien tendría que haber pensado, en los distintos nosocomios, porque pasó por tres lugares antes de llegar al hospital de San María Lúbica, que tenía algo agregado. No era la evolución normal de un niño con una apendicectomía por apendicitis. Y, por último, las infecciones de órganos o cavidades, en las cuales también el tiempo que voy a tomar como rango para considerarlas como asociadas a unidades de la salud es hasta 30 días, pero hasta un año si se colocó algún tipo de material biomédico y en las cuales van a estar involucrados sitios diferentes a la incisión, pero que hayan sido abiertos o manipulados durante la cirugía. Con presencia de pus, principalmente en el drenaje, acceso o un cultivo positivo. Hago un capié en el tiempo. Entonces, cuando a una persona le realiza una cirugía con colocación de una prótesis de cadera y tres meses después viene con una infección, es una infección en el sitio quirúrgico ya relacionada con órganos, con cavidades, pero la flora que tengo que contemplar incluye la flora del hospital. Hay diferentes publicaciones en las cuales uno puede buscar hoy en internet de organismos internacionalmente reconocidos como las guías de la Organización Mundial de la Salud, las guías de la Sociedad Argentina... ¡Ay, perdón! Pasé todo junto, quería marcar. Bueno. Las guías de la Sociedad Argentina de Infectología, las guías del CDC, todas con respecto a prevención de infección en el sitio quirúrgico, algunos manuales de terapéutica antimicrobiana, algunas publicaciones más nuevas como estas del año 2021, guías de la Organización Panamericana de la Salud y algunos libros que por más que tienen unos años de publicados son muy útiles incluso en este momento. Cuando uno va a seguir recomendaciones, es importante ver como recomendación esta qué fuerza de recomendación tiene y qué calidad de evidencia. Entonces, en síntesis, lo mejor es que tenga A1. La fuerza de recomendación A significa que hay una muy buena evidencia para seguir esta recomendación. Si es B, hay moderada evidencia, pero también para seguir esta recomendación. Aquellos que tienen una calidad de evidencia 1, la evidencia se obtuvo por estudios randomizados, doble ciego, controlados, y los que tienen fuerza de calidad 2, tienen más de un estudio clínico bien diseñado que no está randomizado, pero generalmente son estudios de casos, de controles o recogen datos de múltiples estudios. Entonces, cuando uno ve las letritas con números A1, A2, de acá vienen esos datos y son importantes porque todo lo que tenga, por ejemplo, una calidad de evidencia 3 es recomendación de expertos. Esto es lo que hacía que muchos infectólogos no estuviéramos de acuerdo con los diferentes tratamientos inventados durante la pandemia de COVID. Previa a la cirugía sea lo mínima posible. ¿Por qué? Por lo que hablamos hoy que el paciente, más allá de las 48 horas, ya se coloniza con flora intrahospitalaria. Entonces, si adquiere una infección en un sitio quirúrgico o alguna otra infección, es muy diferente si viene de la comunidad a que cuando adquieren microorganismos consiga esta resistencia del hospital. Entonces, lo mínimo indispensable para que el paciente esté en condiciones de ingresar a quirófano, como por ejemplo, mencionamos hoy un paciente diabético que si es una cirugía programada tiene que estar en las mejores condiciones como para no tener secuelas de su enfermedad de base de diabetes. También es importante que el paciente no fume los 30 días previos a la cirugía. Supongo que para la gente que fuma es una medida difícil de aplicar, pero hay estudios que demuestran que mejora el posoperatorio de los pacientes que dejaron de fumar un mes antes. El paciente debía ingresar con niveles de glucénea y de albúmina dentro de rangos normales para favorecer la cicatrización de la herida. En todos los pacientes es muy importante evaluar la vacunación antititánica, tema que también se tocó hoy, pero principalmente en aquellos que van a ingresar con heridas tetanígenas potenciales. Aquellos que tengan heridas o cirugías intraabdominales, fracturas expuestas, heridas que estén contaminadas con saliva, con suciedad, con heces, en las cuales encontramos tejidos hospitalizados, necrosis, un paciente con gangrena o un paciente con quemadura. Entonces, en estos pacientes si yo veo que tiene un esquema de vacunación incompleto, ya estoy pensando en que también, además de la vacuna doble bacteriana, estoy pensando en que va a necesitar la maglobulina antitetánica y ve que está sucio. Entonces, no, el paciente mínimo tiene que hacer un baño previo a la cirugía. Si lo vamos a indicar de la forma más correcta es de las zonas más limpias a las más colonizadas, debe incluir el cabello y todo el cuerpo, únicamente la zona que va a ser intervenida quirúrgicamente, está colonizado, aumenta en 7 veces la probabilidad de tener una infección en el sitio quirúrgico y que si esta colonización es por un estafilococcus aurus meticilino resistente, tengo 20 veces más probabilidades de hacer una infección en el sitio quirúrgico. Por eso es que a algunos pacientes que hoy mencionamos, sí les tenemos que hacer el tamizaje para evaluar si están o no colonizados, porque si estuvieran colonizados hay que hacer la descolonización. ¿Quiénes son esos pacientes? Aquellos que van a ser sometidos a cirugías cardiovasculares, a neurocirugías y cuando se van a colocar implantes protésicos. Hagámosme a culpa, no vamos a castigar más a ningún profesional, pero de todas esas cirugías todos conocemos que en algunas no se realiza el hisopado nasal para evaluar si el paciente está colonizado. Entonces, la morbimortalidad de la infección en pacientes sometidos a estas cirugías es elevada por eso es importante determinar si la persona está o no colonizada. Independientemente de que no tengan ningún factor de riesgo como son los que voy a enunciar ahora, pero sí conocemos que hay personas que tienen factores de riesgo a estar colonizados ¿por qué? Porque son diabéticos insulino dependientes, hemodializados crónicos, personas con fuluculosis, con enfermedades cutáneas crónicas, adictos a drogas endovenosos, pacientes que tienen catéteres intravasculares, aquellas personas que están hospitalizadas durante mucho tiempo, los que han estado hospitalizados en los últimos tres meses previos a la cirugía, los que recibieron antibióticos principalmente durante más de un mes, en los últimos seis meses y sobre todo si los antimicrobianos que recibieron son cefalosporinas o quinolonas y también tienen mayor riesgo de estar colonizados aquellos pacientes que ya han tenido una infección previa o una colonización previa por estafilococcus estafilococcus ¿cómo hago el tamizaje? siempre hay que indicar el hisopado nasal pero además un segundo hisopado que puede ser inguinal o axilar y hay que elegir el sitio más cercano a la cirugía entonces si al paciente se le va a colocar una prótesis de rodilla elegiré que le hagan el hisopado nasal y por otro lado el hisopado inguinal si va a tener una cirugía que tenga que ver con la zona de la mama será hisopado nasal y es importante tenerlo en cuenta por eso hoy hablábamos de en algunas intervenciones como por ejemplo las traumatológicas que el traumatólogo tenga un médico que lo acompañe en esta preparación pre quirúrgica del paciente porque este hisopado debe realizarse 7 a 10 días previos a la cirugía a mi no me sirve que en la sala de clínica médica me encuentre que un paciente esté internado porque en 2 días le van a colocar una prótesis de cadera hablando de cirugías programadas por supuesto ¿por qué no me sirve? porque no me da tiempo ni a tomar la muestra ni a tener el resultado ni a hacer la descolonización y si el paciente estaba colonizado puede llegar a perder la prótesis si se infecta entonces ¿con qué hacemos la descolonización en los pacientes en los cuales el resultado fue positivo? con comada de un pilocina nasal al 2% que se aplica en cada narina 2 a 3 veces por día entre 5 a 7 días y para los 3 tipos de cirugía que mencioné recién también hay que hacer los baños con clorexidina jabonoso un baño por día entre 5 a 7 días previos a la cirugía comienza es muy importante que el paciente como mencionamos hoy tenga cuidados de la piel no debería entrar a quirófano a una cirugía programada ningún paciente con enfermedades cutáneas que no están controladas con formuculosis o con infección cutánea en un sitio a distancia porque la posibilidad de que infectes la incisión de la cirugía va a ser muy alta en algunas situaciones es indispensable remover el vello y cuando es así debe hacerse inmediatamente antes de la cirugía pero por supuesto fuera del quirófano y cortando al ras no deben utilizarse las maquinitas afeitadoras de este tipo si se pueden utilizar las afeitadoras eléctricas cortar con tijera o crema depilatoria si no voy a provocar ninguna irritación en la piel del paciente con respecto al intraoperatorio voy a dar dos o tres puntos se supone que todos los que están en un quirófano esto lo manejan mucho mejor que yo indispensable retirar todos los elementos que hoy de hecho se mencionaba pulseras anillos relojes el antiséptico tiene que estar en contacto con toda la piel por supuesto como mencioné el lavado va a ser con un antiséptico debe estar el cirujano con las uñas cortadas y se cepillan en la primera cirugía de la mañana y lo único que se cepillan son las uñas no está indicado el cepillado de la mano o del antebrazo porque lo único que logramos es lesionar y modificar la flora el baño se debe realizar el lavado durante dos a cinco minutos y tomando la mano y el antebrazo como que tiene cuatro caras la anterior la posterior y las laterales se seca con toalla estéril y siempre hay que mantener la posición de las manos hacia arriba y los brazos separados del cuerpo otro punto importante del momento intraoperatorio es la antisexia de la piel bueno algunos recomiendan que la técnica en círculos pero cada cirujano tendrá la suya si es muy importante tener en cuenta que la piel que voy a tratar de limpiar con esta técnica tiene que ser mucho mayor en extensión a lo que tengo calculado como sitio sitio quirúrgico porque uno nunca sabe si tiene que extender la incisión o colocar algún tipo de drenaje hay que mantener al paciente con hormotermia parece algo lógico pero este fue uno de los motivos por los cuales se tuvo que cerrar el quirófano en el hospital de niños hace tres o cuatro años porque no andaba la calefacción y era imposible mantener al paciente con una temperatura acorde para el momento de la cirugía recomendación tres de expertos que si la cirugía va a ser limpia contaminada cuando termine el tiempo contaminado se cambian los guantes recomendación de expertos los cirujanos sabrán que hacen con esto muy pero muy importante limitar el número de personas que van a ingresar al quirófano a lo estrictamente necesario mantener las puertas cerradas que todos hemos visto que hace unos años es una costumbre mantener las puertas abiertas y esto de la ventilación con presión positiva es un sueño ya estuvimos hablando hoy a la mañana que los aires acondicionados vienen como a suplir un poco para mantener una temperatura o ventilar el quirófano pero importante lo de la limpieza de los filtros que ya mencionamos la profilaxis antimicrobiana el punto más conocido dentro de la que es la prevención de infección en sitio quirúrgico tiene una finalidad y la finalidad es obtener una concentración adecuada del antibiótico en el sitio quirúrgico en la piel y también en sangre para el momento de la incisión por lo tanto el tiempo óptimo de inicio de la administración del alquimicrobiano que va a ser en forma endovinosa es en general 30 minutos aunque muchos dicen 30 o 60 minutos y para algunos fármacos como vancomicina o quinolonas que tienen indicaciones muy particulares hay que contemplar que deben administrarse comenzar la infección dos horas antes de la cirugía en forma general ¿qué tipo de antimicrobiano voy a pretender usar? y bueno uno que sea de bajo costo y con un espectro reducido a la flora con la cual me voy a encontrar si voy a hacer una incisión en piel lo más común es que yo tenga que tener una profilaxis que tenga cobertura frente a patógenos cutáneos como estafilococcus aulus o estafilococcus o glasa negativa en algunas cirugías en las cuales hay apertura de tracto gastrointestinal urinario o ginecológico tendré que agregar cobertura para vacilos gram negativos esto lo vamos a ver en detalle más adelante y algunas cirugías con compromiso del sistema gastrointestinal o ginecológicas requerirán profilaxis frente a anerobios no la mayoría algunas en particular pero también es importante que una indicación inadecuada es decir elegir un antibiótico de amplio espectro o indicarlo por un tiempo mucho mayor al necesario tienen potenciales efectos adversos como pueden ser infecciones por clostridium difíciles generar resistencia antimicrobiana que fue un tema muy difundido hoy reacciones adversas por el antimicrobiano que estoy indicando y además aumentar los costos en salud ¿por qué hay cirugías limpias a las cuales indico profilaxis antimicrobiana? algo mencioné porque serían cirugías en las cuales si se infectan las complicaciones son graves entonces ¿cuáles son las cirugías limpias que si se infectan van a tener complicaciones graves? aquellas en las cuales se coloque alguna prótesis ortopédica porque como mínimo tengo que someter al paciente a otra cirugía para retirar las prótesis si no está séptico y acá también incluyen el implante mamario porque no deja de ser un implante y también aquellas cirugías limpias que si se infectan tienen complicaciones fatales como van a ser las cirugías cardiovasculares y las neurocirugías recuerden algo prótesis cirugía cardiovascular o neurocirugía son las tres indicaciones para realizar el tamizaje buscando colonización con Staphylococcus agus entonces ¿la profilaxis va a ser con cefasolina? si me da negativo el resultado de ese o encuentro con Staphylococcus agus medicilino sensible pero tengan en cuenta que me tengo que fijar el resultado de ese estudio que solicité porque algunos de estos pacientes son personas que han estado hospitalizadas que frecuentan el hospital entonces podrían tener riesgo de tener un Staphylococcus agus medicilino resistente pero en general con cefasolina estaría bien hay una recomendación de expertos que surgió ahora en el congreso de Sadi del mes pasado y que opinan que si se va a colocar material de osteosíntesis es decir estamos hablando casi material protésico en columna lumbar convendría agregar amino glucosinos ¿por qué? porque vieron que incluso la piel de las personas a las cuales se les hizo esta práctica quirúrgica tenían también colonización con vacilos gram negativos de la flora entérica mi opinión personal no le voy a negar una dosis de un amino glucosido a una persona que le van a colocar material de osteosíntesis en columna lumbar si me están diciendo los expertos que encontraron que muchas de esas infecciones eran por vacilos gram negativos centéricos con lo cual me podrían llegar a quedar descubiertos algunos con cefasolina pero sería la única indicación de las cirugías limpias a las cuales estoy ampliando la profilaxis ¿a quién nos le voy a indicar profilaxis para prevenir la infección de sitio quirúrgico? bueno aquellas otras heridas que en realidad por el tipo de herida limpia contaminada o contaminada tienen mayor riesgo de infectarse ¿cuáles son las heridas limpias contaminadas? aquellas en las cuales hay apertura de una mucosa en la cual no hay infección y tampoco falló la técnica quirúrgica y que en la gran mayoría con cefasolina solo alcanza pero en algunas situaciones particulares como vamos a ver ahora es necesario alterar metronidazol o gentamicina para las cirugías con herida contaminada por ejemplo las fracturas expuestas donde hay necrosis no se indica cefasolina sola se agrega siempre un amino glucósito para aumentar la cobertura para vacinos gran negativos y de hecho es una de las situaciones en las cuales la profilaxis se prolonga incluso más allá de 24 horas porque para las fracturas expuestas con contaminación masiva la profilaxis va a ser de 3 días cirugías sucias directamente requieren tratamiento así que no están en el grupo de indicar profilaxis antimicrobiana como mencioné el fármaco más utilizado en la erección es la cefasolina y con respecto a la dosis si el adulto pesa hasta 120 kilos se indican 2 gramos pero en adultos que pesan más de 120 kilos la dosis es de 3 gramos si son alérgicos la clindicina es una opción una de las peores pero es una opción 600 miligramos trímetro clima sulfametosazol dosis de 160 800 miligramos que es otra alternativa y vancomicina un gramo y el adulto con la peso mayor a 70 kilos un gramo y medio entonces ¿a quiénes indicaríamos como profilaxis antimicrobiana vancomicina son situaciones muy puntuales es una de las opciones para los alérgicos a metalatámicos y es la opción de elección cuando en los pacientes que ya mencioné que van a ser sometidos a cirugía cardiovascular neurocirugía o a los cuales se le va a colocar un implante protésico les realicé el tamizaje y obtuve un resultado positivo para estas filococcus aurus metisilino resistente o es un paciente que va a ser sometido a alguno de estos tres tipos de cirugía y tengo un antecedente de una infección por una estafilococcus aurus medicina resistente en ese caso entonces el antibiótico de elección es la vancomicina también podría indicarse para pacientes institucionalizados y acá fíjense que el primer grupo es pacientes de personas que viven en un hogar de ancianos que uno a veces no los contempla son personas que tienen mayor riesgo de infecciones por estafilococcus incluso resistentes a la meticilina también aquellas personas sometidas a diálisis y las que están internadas en unidades de terapia intensiva ¿cuánto es la duración de la profilaxia antimicrobiana? en general monodosis es la dosis administrada 30-60 minutos antes de la cirugía si hay indicaciones para repetir una dosis más y sería si por el tipo de cirugía una pérdida de sangre mayor a un litro o la cirugía se prolonga más allá de dos vidas medias del antimicrobiano que si el antibiótico que estamos usando es cefasolina si la cirugía se prolonga más de cuatro horas hay que administrar una nueva dosis en general si se prolonga 24 horas la profilaxis antimicrobiana cuando son cirugías cardiovasculares o en las cuales se colocó un implante protésico las traumatologías con congolocación de implante pero no debe prolongarse más la cirugía porque el paciente tenga drenajes o catéteres ni vesical ni endovenoso de hecho es muy importante tratar de retirar esos catéteres con la mayor prodigio acá no vamos a entrar en detalle pero bueno podemos ver cómo la cefasolina por la vida media que tiene si la cirugía dura más de cuatro horas debe administrarse una dosis más y con su tipo de peso lo mismo la cefasolina si las personas pesan más de 120 kilos la dosis es de 3 gramos para entrar un poco en cada cirugía en particular comenzando por aparato digestivo si la intervención incluye esófago una cirugía gastrodovenal incluido el bypass gástrico viabilidad o páncreas que no tenga complicaciones o apendicectomía con cefasolina 2 gramos en dovenosos sería suficiente algunos por ejemplo los españoles recomiendan el agregado de una monodosis de metrolidazol pero cefasolina solo si no es suficiente si la cirugía es de diabiliar pero que está obstruida ahí ya cambia la profilatis así por la floxacina porque también voy a ampliar para los bacilos gran negativos que puedan estar implicados en esta zona si se realiza una colexitectomía con cefasolina sola sería suficiente y para la cirugía colorectal o la ideal hay que tener en cuenta que también requiere preparación colónica con neomicina o metrolidazol oral y este es uno de los ejemplos donde la cefasolina sola no alcanza y hay que agregar tratamiento para anerobios con metrolidazol o si no directamente elijo una cefasolina de segunda generación como cefasitina que cubre los patógenos cutáneos y cubre los anerobios y los bacilos gran negativos también entonces la idea es repasar algunos conceptos de neumonía adquirida de la comunidad sabemos que en el mundo continúa siendo la causa de muerte infecciosa más frecuente en adultos en Argentina la incidencia anual descrita es de 7 cada mil habitantes y eso asciende a 29 cada mil habitantes en mayores de 65 años esto se estableció en un estudio de vigilancia en Argentina realizaban perdón realizaban tres países de Latinoamérica uno en general o sea la sede en Argentina fue en general roca y durante tres años se siguieron los adultos que se internaban por neumonía de esta forma se pudo establecer la incidencia con una morbilidad y mortalidad significativas en el mismo estudio la mortalidad fue de un 10,5% y en adultos mayores con comorbilidades la letalidad fue de un 17% o sea que es un tema que nos ocupa ¿sí? en relación a la etiología de la neumonía sabemos desde siempre que las etiologías que causan en ese tipo de infección son tanto bacterianas como virales en este estudio donde les muestro más de 2.000 pacientes seleccionados que se internaban por neumonía con una edad media de 57 años vemos que a pesar de realizar ahora vamos a ver todos estos métodos diagnósticos hemocultivo antígeno urinario hisopados no soparingios la etiología definida fue en un 38% ¿sí? de ese 38% el 23% fue de etiología viral 11% bacteriana y bueno vemos que las causas fueron en ese momento rinovirus el neumococo fue la causa bacteriana más frecuente pero a pesar de todos los esfuerzos diagnósticos el 62% de las neumonías no tienen etiología definida ¿sí? en una de las instituciones donde desarrollo mi trabajo en el Instituto Médico Platense intentamos ver cuál era el rol del virus incipital respiratorio sabemos que es un virus que es de alto impacto en los niños ¿sí? pero no tanto así en los adultos entonces entre abril de 2018 y febrero de 2019 a todos los adultos mayores que se institucionalizaban con diagnóstico de infección respiratoria se les realizaban todos estos procedimientos a través de la coordinación con el Instituto Malbran se podía realizar PCR donde se paga el nasofaringio donde se pesquisaba influenza virus incipital respiratorio y metanomovirus de esa forma vimos que el incipital respiratorio representó un 43% de las etiologías virales de estos pacientes la edad promedio fue de 87 años bueno la mayoría fueron mujeres con comorbilidades donde el diagnóstico al ingreso un 77% fue documentado con neumonía o sea a través de imágenes la presentación clínica más frecuente fue el broncoespasmo a resaltar que eran adultos mayores con comorbilidades donde inclusive evaluamos la vacunación y un 38% solamente estaba vacunado contra el neumococo con una mortalidad del 23% entonces establecimos establecimos el rol del incipital respiratorio como un patógeno relevante en adultos mayores este estudio se pudo continuar a lo largo de la pandemia vimos que la etiología más frecuente fue el incipital respiratorio y durante la internación bueno vimos que de la etiología viral perdón entre los años 2018 y 2020 el COVID representó un 30% y aún así en un 55% de los casos no se pudo documentar la etiología de la neumonía considerar otro tipo de etiologías estos son dos casos que tuvimos de forma local en la sala de clínica médica arriba vemos una paciente de 44 años sin antecedentes patológicos que como de relevancia en el interrogatorio como antecedente epidemiológico tenía el contacto a través de aves había adquirido un loro recientemente que se presenta como neumonía bilateral con un síndrome febril con disnea y tos al principio bueno documentamos la la serología por claridad citachi positiva con seroconversión a las hemadas esta paciente anduvo bien y se otorgó su alta con doxiciclina abajo vemos otra paciente de 25 años que se internó una paciente gestante de 30 semanas de gestación que se internó también con neumonía bilateral se derivó a la plata en el contexto de su riesgo obstétrico y se realizó el diagnóstico de Janda virus ¿sí? entonces en relación a las etiologías considerar estas causas también ¿sí? esta paciente también anduvo bien se programó su cesárea y aduvieron bien ella y su bebé lo que charlábamos hoy recientemente entre las etiologías considerar un contexto de brotes de neumonías graves por ejemplo la legionela ¿sí? como recientemente ocurrió en la provincia de Tucumán dentro de los factores de riesgo establecidos para padecer la monía adquirida de la comunidad relatamos la edad en lo que son las extremidades de la vida menores de 5 años y mayores de 65 a través de lo que es la inmunosenesencia en aquellos pacientes portados de enfermedades crónicas tanto cardíacas pulmonares hepáticas o renales pacientes diabéticos alcoholistas bueno el tabaquismo también inmunodeficiencias primarias o adquiridas aclínea funcional o anatómica y neoplasia para el diagnóstico de neumonía considerar varios factores bueno lo que ya sabemos en relación a la clínica todo paciente que presente fiebre o síntomas respiratorios considerar los antecedentes epidemiológicos ahora vamos a hablar un poco del rol de las imágenes el laboratorio al ingreso y en relación a la microbiología mencionar la baja sensibilidad del esputo no es una práctica que se recomiende para el diagnóstico de neumonía aguda en pacientes ambulatorios el rol de los hemocultivos donde el rédito en pacientes hospitalizados es del 9% y las últimas guías tanto americanas de la asociación americana de tórax y de infectología recomiendan para lo que es la toma de hemocultivos o muestras respiratorias en pacientes con neumonía grave tratamiento antibiótico o sea que estén utilizando tratamiento antibiótico empírico para estafilococum venticilino resistente o pseudomona eruginosa con cultivos previos con estos aislamientos de los mismos gérmenes o uso de tratamiento antibiótico previo o internación dentro de los últimos 90 días esas serían las indicaciones para la toma de hemocultivos y muestras respiratorias en pacientes internados mencionar el rol en el diagnóstico de las serologías que sabemos que no es más que el diagnóstico retrospectivo y con fines epidemiológicos y son muestras pareadas como veíamos hoy en el diagnóstico de citacosis y el rol de los antígenos urinarios tanto de la higiene y la como estreptoneumonia que están indicados en neumonía grave o en contexto de brote bueno mencionar el rol de los métodos moleculares en las técnicas de PCR como vimos hoy que hacíamos el diagnóstico lo que son los métodos otra vez de la PCR que firman raíz múltiples que aumentan la sensibilidad y el rédito sobre todo diagnóstico de lo que es el panel respiratorio donde detecta aproximadamente 20 microorganismos con impacto clínico en el tratamiento esto sirve mucho en pediatría para coortizar los pacientes y definir tratamientos y bueno minimizar los costos en relación en el rol de las imágenes sabemos que la radiografía de tórax detecta en neumonía nuevos infiltrados confirma el diagnóstico descarta diagnósticos alternativos o alguna condición subyacente y descarta complicaciones la tomografía de tórax más que tiene mayor sensibilidad y especificidad estaría indicada ante dudas diagnósticas con una radiografía normal o inespecífica en contexto de pacientes inmunocomprometidos con complicaciones pleurales o evaluación de infiltrados sintasticiales cavitaciones o danopatías sabemos que existen escoles pronósticos al ingreso del paciente a la internación que lo que hacen es determinar un poco la gravedad del paciente y muchas veces se utilizan para estratificarlos y poder definir el lugar de internación aún así se recomienda que esto vaya acompañado del juicio clínico o sea es uno que en la guardia está viendo al paciente por más de que los escornos nos definan mortalidad en relación a los últimos criterios definidos de gravedad de las asociaciones americanas de todas las asociaciones perdón la asociación americana de enfermedades infecciosas los criterios menores o mayores de neumonía grave bueno son un poco los que vemos ahí se definen como un criterio mayor o tres criterios menores que definamos al paciente con una neumonía grave criterio mayor es aquel que presenta shock séptico o requiere vasopresores o que requiere asistencia respiratoria mecánica y los criterios menores están definidos por parámetros clínicos o de laboratorio en relación al tratamiento el tratamiento oportuno acorta el tiempo de enfermedad reduce el riesgo de complicaciones y disminuye la mortalidad los principios del tratamiento como bien vimos la mayoría de las neumonías no tienen una etiología definida pero como el neumococo en relación a la etiología bacteriana sigue siendo el enfermedad más frecuente bueno se estratifica un poquito el tratamiento empírico en relación a la gravedad a la etiología probable o a la resistencia local de los antibióticos esto lo vamos a encontrar en todas las guías es la guía de la Sociedad Argentina de Infectología donde hay distintas recomendaciones de tratamiento en relación a si el paciente es de atención ambulatoria o requiere internación la sala general o la sala de terapia intensiva en relación a los pacientes de atención ambulatoria el neumococo sigue siendo el germen más frecuente y el antibiótico de elección es la moxicilina ¿sí? en micoplasma se presenta en pacientes jóvenes y no son cuadros de gravedad en relación a los pacientes hospitalizados ah perdón y acá bien y en pacientes adultos mayores de 65 años o con comorbilidades hay que considerar otras etiologías como hemofilius influenza ¿sí? que es más parte o más frecuente en pacientes tabakista y epoc entonces en ese caso la combinación de un beta-lactamico con un inhibidor de beta-lactamasa es el tratamiento de elección en pacientes hospitalizados en sala general bueno las etiologías hay que ampliar un poco en relación a enterobacterias o estos filococcus aureus y el tratamiento de elección es ampicilina sulbactam está discutido el uso combinado sobre todo en pacientes hospitalizados en sala general de asociar un macrohidro con un caritromicida ¿sí? en pacientes hospitalizados en sala de terapia intensiva bien hay considerar otros microorganismos como pseudomonas eruginosa están descritos factores de riesgo para pacientes con pseudomonas o con estafilopo metisilino resistente estos son los factores para estafilopo metisilino resistente son aquellos pacientes jóvenes con neumonía rápidamente progresiva o infiltrados cavitados entre otros y en ese caso se consideraría por ejemplo ampliar espectro y utilizar vancomicina no se ven ahí los factores para pseudomonas ahí está los factores para pseudomonas son pacientes que padecen bronquetasias con filosis quística tratamiento con corticoides o tratamiento antibiótico previo de amplio espectro ¿sí? hay unas consideraciones que justo hoy hablábamos y que son de práctica frecuente no solo acá sino en todos lados una es la monoterapia con macrolidos hoy ya hablamos que no es un tratamiento de elección sobre todo con el aumento de la resistencia de estafilopo neumonial este grupo de antimicrobianos hay falta de evidencia de su uso en neumonía leve y son una alternativa en pacientes alérgicos a los beta-alertámicos hoy justo mencionábamos que de los de elección inclusive a veces se usa la citromicina y es un antibiótico que logra muy bajos niveles plasmáticos como para para que sea de elección otro grupo de antimicrobianos utilizados últimamente en infecciones respiratorias son las fluoroquinolonas suponemos que es por su facilidad en la posología o por el espectro antimicrobiano pero bueno comentar que su uso ha documentado el desarrollo de resistencia no solo de los microorganismos a las quinolonas sino a otros grupos de antimicrobianos no se recomiendan de primera línea sobre todo a pacientes de bajo riesgo se indican cuando hay fracaso al régimen de elección y en alergia mayor a otras familias de antibióticos y en la situación excepcional en la que se documenta una estreptomneumonia altamente resistente a la pellicilina que no existe nunca digamos nunca pero no hay en Argentina entonces y otra práctica común es el uso de cefalosporinas de tercera generación se desaconseja su uso rutinario y son un grupo de antimicrobianos con un gran impacto epidemiológico con selección e inducción de multi mecanismos de resistencia entonces considerar que estas tres opciones no son de lección en relación al tratamiento justo hoy mencionaban la evidencia esta es en relación a la era de la muestra resistencia y a los esfuerzos por acortar los tratamientos antimicrobianos no solo en infecciones respiratorias que es una de las infecciones con mayor indicación de antimicrobianos sino también en infecciones urinarias son infecciones intraabdominales en relación a infecciones respiratorias una de las de los estudios observacionales de corte prospectivo y multicéntrico de más de mil pacientes entre 2017 y 2019 lo que hizo fue evaluar la eficacia del tratamiento antibiótico acortado entonces los pacientes se randomizaban a una rama de tratamiento prolongado o a una rama de tratamiento acortado de 7 días y no se vieron diferencias en la mortalidad entonces por esto y por otras por otros tipos de evidencia que ahora las vamos a ver es que se está abogando por los tratamientos acortados otro estudio este es en hospitales españoles también con tratamiento acortado versus tratamiento prolongado y este donde a las 72 horas también discontinuaban el uso de betalactámicos este un poco más audaz pero bueno lo importante de estos estudios es que son pacientes institucionalizados en sala general donde a las 72 horas de estabilidad clínica se los podía rotar en la vía oral ahora vamos a ver la indicación del tratamiento acortado entonces la duración debe lidiarse por la estabilidad clínica consideran los signos vitales a las 48 y 72 horas que los pacientes tengan todo el cáncer vía oral y que el estado neurológico sea adecuado la duración del tratamiento no debe ser menor a 5 días eso recomiendan las últimas días en relación a pacientes estables y bueno en neumonías por estafilococom medicina resistente o pseudomonas el tratamiento recomendado en 7 días en relación a los agentes que producen neumonía y la inmunización disponemos de distintas vacunas la vacuna polisacaria de 13 serotipos antineumocóxica y la vacuna conjugada de 13 serotipos también antineumocóxica y el esquema ahora vamos a ver el esquema secuencial la vacuna SARS-CoV-2 que previene este tipo de infecciones también la vacuna de influenza con la vacunación anual y en adultos a futuro se están ensayando se están realizando ensayos clínicos en relación al virus en sitial respiratorio que como vimos es un patógeno relevante el esquema secuencial vamos a mencionar el antineumocóxica sabemos que está indicado en adultos mayores de 65 años y en aquellos pacientes entre 18 y 64 años con factores de riesgo de inicio se recomienda la vacuna conjugada y a los 12 meses la de 23 serotipos esto lo que hace es ampliar la cobertura de los serotipos que genera un efecto booster que se llama que potencia la respuesta inmune como conclusiones de neumonía es una causa relevante de morbi-mortalidad en adultos en la etiología considerar el medio epidemiológico ya vimos el impacto de los virus respiratorios también considerar los cambios en la epidemiología debido al rol de los métodos moleculares las terapias antimicrobianas y la implementación de medidas preventivas aún así las coberturas vacunales siguen siendo muy bajas y es importante reforzar en nuestra práctica habitual considerar el esquema de vacunación de los adultos la duración de tratamiento según las características como ya vimos y los cursos cortos de antibióticos de 5 a 7 días en pacientes de bajo riesgo bien vamos a hacer algunas consideraciones en relación a neumonía asociada a la ventilación mecánica también es la que tiene mayor impacto en pacientes críticos morbe mortalidad y prolonga la estadía hospitalaria es una de las mayores causas de consumo de antimicrobianos en las unidades críticas el 50% de los antibióticos en este escenario se inician por sospechas en neumonía asociada a la ventilación y por lo tanto aumentan el riesgo de resistencia y el impacto clínico la mortalidad es muy variable entre 8 a 12% y la mortalidad atribuible a este tipo de infecciones a veces es muy difícil de establecer porque son pacientes muy frágiles muy críticos digamos hay numerosas guías de manejo de este tipo de infección la guía de la sociedad americana de la sociedad europea y en 2018 la sociedad de terapia intensiva bueno también publicó recomendaciones de una guía de manejo y se define como aquella neumonía que se desarrolla luego de las 48 horas de la intubación por otra que hay es una infección asociada al cuidado de la salud como charla vamos a ir ah perdón y clínico ahí no se está bien hoy hablábamos un poco del programa nacional de vigilancia de infecciones hospitalarias vemos que tanto en Estados Unidos como en Europa y Argentina es la infección asociada al cuidado de la salud más frecuente y es la IACS con mayor incidencia en las unidades de cuidados críticos de nuestro país en relación a la fisiopatología hay distintas fuentes comunes de los patógenos a través de lo que es la aspiración de secreciones en el procedimiento de la intubación estos pacientes no dejan de ser portadores de un dispositivo con formación de biofil local secreción de contaminaciones o contaminación de los equipos respiratorios en relación a etiología puntualmente estoy hablando de lo que se llama en homenía social la ventilación tardía hay una una clasificación en homenía social la ventilación temprana que es aquella que se produce dentro de los cuatro días de la realizada intubación a la otra clase donde ahí consideramos etiologías de la comunidad y en aquellos pasados los cuatro días de internación donde ya consideramos lo que es la flora intrahospitalaria en relación a eso la etiología también depende de la epidemiología local es importante conocer la microbiología local pero bueno los vaciloclas negativos son la causa más frecuente en relación a lo que nos pasa localmente hoy justo ya hablábamos que pudimos a través del servicio de bacteriología a quienes les agradezco el dato poder acceder a las muestras respiratorias de nuestra terapia en el último año y vimos que la pseudomonas eruginosa es el germen predominante y pudimos conocer su perfil de sensibilidad esto localmente a nosotros nos facilita mucho lo que es el tratamiento empírico y poder valorar la evolución de nuestros pacientes bien en relación al diagnóstico una de las mayores dificultades de esta patología es que estos pacientes necesitan que inician antropóxido con sospecha entonces muchas veces son pacientes críticos portadores de modibles dispositivos y donde inclusive por ahí hasta el origen de la fiebre no necesariamente es una infección respiratoria entonces para el diagnóstico se utilizan distintos elementos entre ellos la imagen una radiografía que determine un nuevo infiltrado pulmonar que sea progresivo o persistente se evalúa la clínica que sea fiebre de nuevo comienzo secreciones purulentas leucocitosis doleucopeña y el deterioro gasométrico la federación médica de la provincia de Buenos Aires